¿Qué es el miedo a esto? Yo tengo la sensación de que nosotros, la gente de nuestra generación o de nuestra época, hemos vivido en el momento más bonito del ser humano con enorme diferencia y que están pasando cosas magníficas. Estamos viendo una película preciosa y que de repente a mí me da que cuando viene lo gordo se me va a cortar la cinta, como cuando teníamos el videocassette y te quedaba la tele así. Y que no me va a dar tiempo para ver todas estas cosas maravillosas que yo creo que van a pasar. Y en esa línea me gustaría dar un paso atrás e intentaros convencer de que eso es así y ver las cosas un poco desde lejos. Y ver las cosas desde lejos a veces te da una perspectiva un poco extraña y que no tienes normalmente. Y la primera es cómo nos va biológicamente. Si veis esta curva y ha salido alguna vez en alguna presentación anterior, estos son los niveles de población que tenemos. ¿Cómo han evolucionado en los últimos 10.000 años? Si lo veis, no éramos casi nadie hasta hace cuatro días. O sea, es muy, muy reciente que haya este mogollón de gente en el mundo. Nos hemos pasado gran parte, bueno, gran parte no, toda la historia de la Tierra siendo poquísimos. De repente hemos inventado la agricultura, ¿no? He empezado a haber un poquito más de gente, luego método científico y la cosa puto blum, revolución industrial y nos vamos para arriba y metemos 7.500 millones de personas, ¿no? Entonces nos está yendo biológicamente muy bien porque un bicho vivo lo que quiere es reproducirse. O sea, lo que busca es muchos recursos y muchas cosas para reproducirse y para vivir mucho. Y lo de vivir mucho también ha cambiado de forma muy importante últimamente, si lo vemos desde lejos, ¿eh? Cuando nos acercamos las cosas cambian, pero si lo vemos desde lejos, en los últimos 100 o 150 años hemos triplicado la esperanza de vida. O sea, lo normal era morirse muy rápido. Si veis la esperanza de vida media en 1820, era 26 años. Yo creo que no está calculada de antes porque no había nadie suficiente mayor como para calcular la esperanza de vida, ¿no? Claro, el vivir mucho es una cosa súper nueva, ¿no? ¿Y por qué está pasando eso? Y yo creo, ¿no? Y un poco es interesante, cosas que hemos visto hoy, que esto está pasando porque hemos perfeccionado lo que es nuestra ventaja competitiva como seres vivos, ¿no? Que no es más que esta. Que es la capacidad de acumular conocimiento de forma colectiva, que es lo que hemos hecho hoy a lo largo de todo el día, y traspasarlo a la siguiente generación. Entonces, eso nos permite adaptarnos culturalmente al entorno. Cuando todos los otros animales se adaptan solo biológicamente. Nosotros también, pero eso es muy lento. Nosotros vamos como una moto adaptándonos rápidamente. Y nos enseñamos cosas, ¿no? Pim, pam, pim, pam, aprendemos, se la contamos a los niños, los niños nos meten la pata, y se va creando este gran conocimiento humano, ¿no? Si esto funciona así, yo la primera reflexión, claro, lo lógico, es que como cada generación sabe más y está mejor adaptada al entorno, para los seres humanos todo tiempo pasado fue peor. Pensároslo, la vida antes era horrible. O sea, ya no cuando éramos cazadores y recolectores, ¿no? Sino la vida de casi toda la gente que ha vivido ha sido muy dura. Como mucho en las épocas agricultores y tal, te levantabas por la mañana, trabajabas el campo todo el día, te ibas a dormir con el sol, no había electricidad, el mundo era muy oscuro, todo Dios se moría alrededor tuyo, incluyendo tus hijos y toda la gente que querías. Te dolía todo, no había ibuprofeno, no había nada. Tenías parásitos, estabas sucio. O sea, la situación, claro, ellos lo llevaban bien porque no habían visto otra cosa, ¿no? Pero, además, bueno, ya si eres mujer ni te cuento. Te quemaban, te... Bueno, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos viendo en ciertas partes del mundo a las mujeres vivir con total normalidad y con total tranquilidad. Eso no había pasado prácticamente jamás, ¿no? Y para que os hagáis una idea de cómo va la cosa y la velocidad, ¿no? Me voy a ir a Egipto un segundo, ¿no? Egipto es magnífico, ¿no? A mí los que me conocen saben que me encanta. Y cuando pensamos en Egipto, ¿en qué pensamos? Pirámides, ¿no? Jeroglífico, Cleopatra, el Nilo, todo este rollo, ¿vale? Y aquí os pongo dos fotos. Una pirámide, es la primera, si veis, es una pirámide bastante cutre, ¿no? Porque toda esa es la primera, no la sabían hacer bien. Y os pongo a Cleopatra o a Elizabeth Taylor disfrazada de Cleopatra, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay entre la primera pirámide y Cleopatra? Más o menos. ¿Perdón? Son casi 3.000 años, ¿vale? Casi 3.000 años, y si hay algún egiptólogo en la sala, que me perdone, porque lo que voy a decir es una barbaridad, de exactamente el mismo rollito, ¿vale? El jeroglífico, la pirámide, el Nilo se inunda, lo arreglo, no sé qué y tal. ¿Lo veis? O sea, el tiempo, el cambio no ha pasado. Y esta es la civilización más importante que ha habido y la más longeva de la historia, ¿no? Y ahora me voy al Vaticano, 2005. Se muere Juan Pablo II, el pobre, y eligen a Benedicto XVI como papa, ¿no? Normal. Las monjas, tal, la gente esperando la fumata. Es una ceremonia muy bonita, ¿no? Ocho años después, el papa que acaban de elegir aquí, primero no se muere, sino que renuncia, que ya en sí mismo tiene su, ¿no? Es especial. Y lo que ocurre es esto. Esa es la misma plaza de San Pedro, ¿la veis? Ocho años. Y lo primero que hace el papa es enviar un tuit. Y decir, tuiteo, que soy papa, que os enteréis, ¿vale? Ocho años. El mundo de aquí arriba y el mundo de aquí abajo no son lo mismo, pero de una forma tremendamente profunda. O sea, cada uno de nosotros vive diferente por este único y pequeño cambio, ¿vale? Me encanta, por cierto, el avanzado, lo veis allá arriba, que sí está con su móvil. Es un adelantado, ¿no? Y me diréis, eres un exagerado. Porque la gente me dice, cuando yo cuento este rollito, oye, que exageras y tal, que el mundo es el mismo. De verdad. O sea, hay todos estos chirimbolos alrededor del mundo para que nosotros le podamos dar a la maquinita. ¿Lo veis? Es un tema muy mayúsculo, ¿no? Pensad que estamos generando... Esto es una frase de Eric Schmidt, el tío de Google, el que ahora es presidente ejecutivo, ¿no? Generamos en dos días el mismo conocimiento que la humanidad ha generado desde el principio de los tiempos hasta el 2003. El 2003 es el año que le dan a Almodóvar el Oscar por hable con ella. Titanic es del 97, cabe ahí, ¿sabes? Cabe todas las tragedias griegas, cabe todo el teatro, cabe Casablanca, pensad en lo que sea. Cada dos días hacemos más conocimiento que todo eso juntos. Es una barbaridad. Es verdad que muchos de estos conocimientos son vídeos de gatos y de cosas con pelo y tal. Pero cuando, ¿sabes? La gente, cuando se junta a transmitir el conocimiento... ¿Veis la potencia? Me estoy explicando un poco, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa aquí? Yo creo, como siempre, ¿no? Ante toda situación puede pasar tres cosas. Que quede todo igual, que vaya peor o que vaya mejor, ¿no? ¿Alguien piensa que todo va a quedar igual? Menos mal porque no he preparado nada de esto. Si vamos a peor, y hemos visto muchas pelis de peor, siempre se salva Bruce Willis cuando hay... Pero realmente lo que puede pasar, y sería muy lógico, es esto. Que es que el mundo se congele. Y el mundo se congela porque normalmente está congelado. Esas son las gráficas de temperatura, ¿no? Normalmente pasamos 100.000 años con una glaciación. Luego hay unos 10.000, 12.000 años de calorcito y otra glaciación de 100.000 años. Este tiempo en el que vivimos ahora es de calorcito, como sabéis, ¿no? Y llevamos 11.000 años con calor. Con lo cual, en cualquier momento nos toca glaciación, que es lo suyo, vamos. Pero si no ocurre eso, ¿no? Yo lo que os quiero invitar a pensar, si ese tiempo, todo ese tiempo pasado fue peor, y ahora viene un tiempo futuro que, lógicamente, sería mejor, ¿no? Si seguimos la tendencia, ¿qué pinta tiene? Y a mí es donde me da rabia esto de morirme justo antes de que la peli, ¿no? Pero ver el final, dices, ostras, ¿qué va a pasar aquí? Y además, como nosotros vemos muy mal el futuro, o sea, yo todavía estoy esperando que los coches vuelen y la gente vaya vestida del espacio. ¿Qué era lo que era el futuro cuando yo era pequeño? ¿O no? O sea, coches voladores, era un mínimo. O sea, otras cosas no, pero el coche volador sí. Y tú dices, claro, este tío viene con lo que es mejor con el lío que hay. Y es verdad que hay un lío, ¿no? Que si el cambio climático, que si la división del rico-pobre que es realmente salvajísima, montón de gente y de niños que se mueren por cosas súper estúpidas que podríamos evitar perfectamente, el tema del político, ¿no? Nadie quiere ni comunismo, ni capitalismo, ni tal, pero nadie sabe muy bien qué demonios se quiere realmente, ¿no? Sabemos que no queremos nada, pero lo que queremos no lo sabe nadie, ¿no? Y se producen cosas muy raras como este de Únete al movimiento internacional antiglobalización. Y dices, Dios mío, vaya cacao mental que acabamos llevando, ¿no? Y claro, luego la gente, encima, ¿no? Todo esto es aparatejo y todo esto que se ve estupendo. Y es para ser más humanos, resulta que nos está deshumanizando. Me gusta mucho la boda esta por WhatsApp, ¿eh? Esto si no se ha hecho, seguro que se va a hacer en cualquier momento, ¿no? Pero yo os quiero dejar con un mensaje que a mí me interesa, ¿no? Yo creo que la tecnología va a resolver muchos de los problemas que nosotros percibimos ahora y a relativo corto plazo por el hecho mismo de que hay mucha gente currando en esto y que toda esa gente está comunicando. Y que Daniel hace un rato ha prometido que van a ser células para que me pongan pelo otra vez. O sea, todo eso está ahí, ¿vale? ¿Y qué va a ocurrir? Por ejemplo, cambio climático. Cambio climático es un negocio del copón. Es una cosa, está todo el mundo trabajando en esto, ¿eh? Y la energía y tal, o sea, esto lo van a arreglar porque es que les conviene a todo el mundo. Luego hay la superfilantropía que dará fatal que los niños se mueran de hambre. Como queda fatal tener esclavos. No sé si me seguís. Entonces, 400 años, iba alguien a cenar a tu casa y sacabas unos esclavos que te habías comprado en Amberes. Oye, mira esto, tal. Hoy en día sigue habiendo esclavitud y seguro que seguirá muriendo gente de hambre por causas estúpidas. Pero llegará un momento que es insostenible. No sé si me seguís, ¿no? Luego, la propia vida va a cambiar mucho. Físicamente viviremos en unos espacios mucho más cuidados y distintos. La gente se divertirá y comprará cosas más virtuales o las imprimirá y se las pondrá y luego las tirará y se volverá a imprimir otro y todo eso se reciclará. Eso tiene pinta de que va a ser así, ¿no? E incluso tiene pinta de que se va a resolver mucho tema de pobreza y ya está ocurriendo porque tener gente pobre está muy bien en una economía industrial porque necesitas mano de obra barata. En este nuevo mundo lo que necesitas son clientes. Lo comentaba ya hace un rato. Necesitas clientes. Y para que los clientes tienen que tener algo. Con lo cual, eso se está produciendo también, ¿no? Sin embargo, yo veo que, y aquí es donde me quedo yo, ostras, ¿qué va a pasar, no? Las cosas gordas de verdad no las arregla la tecnología. Las cosas importantes para la gente no las soluciona la tecnología, las soluciona la propia sociedad, ¿no? Y yo tengo un montón de preguntas y de cosas que dejo aquí en el aire que para mí son muy relevantes y que me encantaría ver el mundo en el que estas preguntas han sido respondidas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se va a organizar el planeta? ¿Cómo se va a gobernar? ¿Tiene sentido tener un montón de países o hay que volver a las ciudades-estado? ¿O resulta que no va a haber gobierno? ¿O sí va a haber gobierno, pero votaremos todos por Internet? ¿O la economía se cambiará? ¿Sabéis? Hay una organización ahí de fondo que no sabemos qué pinta tiene. La gente de principios del siglo XX, pues, oye, se podía ser comunista o se podía ser anarquista o se podía ser todo esto. Nosotros no. No sabemos qué es lo que vamos a poder ser, ¿no? Luego vamos en un mundo donde va a haber mucha gente mayor y mucha gente dependiente. ¿Cómo funciona eso? O sea, la gente que tiene que trabajar no va a trabajar, la gente va a vivir mucho. Yo tengo una amiga de mi madre que tiene 75 años y cuida a su madre de 102. O sea, ¿qué clase de vida es esa, no? Cuando no hay trabajo o no hay trabajo suficiente para todos o la naturaleza del trabajo cambia, ¿cómo vamos a ser felices como personas? O sea, todos nosotros, lo decía Yama también, creo, tú estás educado para trabajar y conseguir recursos. Cuando eso no sea lo más importante, si llega a ese punto, ¿qué pasa? ¿Cómo te defines, no? La educación, lo de Amaya esta mañana. ¿Cómo podemos tener a la gente viviendo en un mundo súper conectado donde está pasando de todo, todo virtualizado, y resulta que los metemos ocho horas al día a vivir en el siglo XIX en un aula con una persona con una pizarra? Y yo esto no lo acabo de ver. Sobre todo este tema, las mujeres estando en todo con total igualdad y normalidad y todo el poder y todo el desastre y mujeres inútiles teniendo poder, no solamente súper megacracks, ese mundo femenino, ¿cómo va a ser? Yo espero grandes cosas de esto, ¿no? Y empezamos a verlo. Y también espero que de alguna manera el mundo se empiece a medir por esto, ¿no? ¿Tenemos mucho dinero? ¿Muchos excedentes alimentarios? ¿Mucho qué? ¿Trabajamos mucho o la gente está más feliz? Un mundo, yo espero que ese mundo futuro vaya en esta línea, ¿no? Y por muy extraño que sea el mundo, que lo será, yo creo que hay unas reglas básicas que nos funcionarán a todos siempre, ¿no? Y voy a volver a Egipto con la canción del arpista, ¿no? Este es un antisistema. Es un antisistema egipcio. Porque esta es una canción a la vida, escrita en una tumba, en una sociedad de culto a la muerte total. De hecho, hay polémicas de las canciones del arpista, ¿no? Y os la leo para terminar. Y dice así. Sea optimista. Perdonar te dará grandes ventajas. Sigue los deseos de tu corazón a lo largo de toda tu vida. Haz cosas mientras estés, siempre me emociona, mientras estés aquí y no te lamentes. Disfruta de la vida y no te quejes de ella. Recuerda que nadie se ha llevado de aquí sus posiciones y ninguno de los que se ha ido ha vuelto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.